damas caballeros si usted pensaba que hoy no hay nada para compartir claro que hay y demás amigos se acuerdan del caso calica de vulcan materials esta empresa estadounidense que tiene a calica allá en quintana roo chambeando pues que cree imagínese nada más la suprema corte de la justicia de la nación de norma piña ordena al gobierno federal a la semarnat que tiene que revelar copia del escrito que enviaron a las naciones unidas de los derechos humanos sobre la denuncia que presentaron por el desastre ambiental con la empresa calica subsidiaria de esta estadounidense vulcan materials company ahora norma piña va por defender a calica damitas caballeros como siempre un cálido respetuoso afectuoso saludo a la distancia gracias como siempre por el apoyo incondicional que siempre nos brindan hermoso quintana roo verdad pues esta corte amigos privada por la derecha si esta suprema corte fue y le dijo a la semarnat oye tienes que revelar la copia del escrito que enviaste a la oficina del alta comisionada en las naciones unidas para los derechos humanos por la denuncia que hiciste a la empresa calica la mayoría de ministras y ministros determinaron infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la ley general de transparencia ahí del inay que promovió la consejería jurídica del ejecutivo federal en contra de la resolución aquel 30 de noviembre del 2022 que emitió incluso el inay esta corte consideró que no se sostiene el argumento de la consejería jurídica que alegaba que el inay debió analizar la causal de excepción de seguridad nacional aun cuando esta no fue expuesta en su momento por la semarnat para el máximo tribunal le correspondía a la secretaría de estado probar y argumentar la actualización de dicha causal pero no lo hizo que ahora tienen que destapar o sea ya le andan haciendo el trabajo sucio a calica para que oye que digan que me denunciaron y ahora quieren a huevo o sea más bien a huevo ya pum el pleno de la corte confirmó su criterio y resolvió que la semarnat debe entregar la copia de la documentación presentada ante la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos en contra de la empresa calica ya quieren saber amigos quieren saber a qué broncota se van a aventar la verdad es que en redes sociales lo dicen el peligro para méxico es el poder judicial y el cártel de la toga ahora pues si defendiendo a calica no tienen llenadera amigos lópez obrador hace el avalúo precisamente de estos estas se hablaba o se habla de dos mil cuatrocientas hectáreas que tienen en quintana roo vulcan la dueña de calica verdad se hablaba de seis mil quinientos siete mil millones de pesos aproximadamente lo daba a conocer el presidente luego pusieron el grito en el cielo que incluso amigos e incluso calica parece ser que quiere llevar este asunto a cortes internacionales mire no quieren soltar su gran negocio se benefician de la naturaleza y de paso la destruyen que insensibilidad calica va contra amlo vulcán llevará méxico a juicio internacional donde está eugenio derbez donde están estos vividores pseudoambientalistas amigos usted sabía esto me imagino que sí si es muy seguidor del canal es un tema que hemos abordado en reiteradas ocasiones precisamente esto minera calica escala el golpeteo a comunidades mayas de quintana roo y es que hay una comunidad mire comunidades mayas luchan por el cierre de calica en playa del carmen el movimiento indígena maya peninsular impugnó una resolución de un juez en el dos mil veintidós contra calica verdad confirmaba que sal sab gonzález el director de este organismo en el que habla que el progreso legal no termina y van a continuar exigiendo el cierre de la empresa pues por la contaminación y todo esto que hay y obviamente pues ellos decían que no había comunidades no sé cuánto a ver dónde están es una comunidad maya dónde están los pseudoambientalistas como eugenio derbez ya dijo el presidente lópez obrador yo no me voy a ir de este sexenio sin resolver este tema los tiene pero con el jesús en la boca pero yo quiero decirles aquí a todos los mexicanos de que yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente sencillamente se declara área natural protegida por decreto si no hay respuesta de parte de ellos no al contrario la respuesta fue nos vamos a instancias internacionales es lo que pues ha dicho calica no buscaría la firma minera vulcán demanda méxico por mil quinientos veintinueve millones de dólares allá en el ciadi que es el centro internacional de arreglo de diferencias esto por el supuesto incumplimiento de una concesión de acuerdo con documentos publicados por la revista proceso el gobierno federal afirma que la empresa rebasó la cantidad de minerales autorizados en sus permisos de extracción la demanda inició cuando lópez obrador ordena suspender la concesión a la empresa minera en costa en costas de playa del carmen tras la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas por lo que implementó a principios un operativo con 40 efectivos de la marina que seguramente usted recordará que como quisieron hacer un show no este es un problema heredado de enrique peña nieto este conflicto está en la administración del 2012 al 2018 pero escaló con el gobierno de lópez obrador hasta que el 5 de mayo amigos la secretaría del medio ambiente y recursos naturales cerró por completo la planta y luego y luego amigos la cerraron pero trabajaban a escondidas para los que no lo saben a escondidas los supuestos defensores de derechos humanos o del medio ambiente nunca protestaron cuando se pretendía construir el aeropuerto de Texcoco el ecocidio de calica dijo el presidente lópez obrador en una conferencia mañanera y luego cuando dijo el presidente este anuncio que pues declaraba área natural protegida a la zona de calica decían sacaron una nota amigos que por cierto que por supuesto es falsa que lópez obrador quería declarar esta zona natural protegida para entregarle el puerto a estados unidos lópez obrador incluso salió a la defensa y dijo yo lo que estoy defendiendo es el ecocidio de la minera pero en estados unidos pues reciben apoyo o qué no porque desde allá pegaron el grito en el cielo de hecho este hace no mucho el presidente lópez obrador volvió a exponer estas imágenes de y hablar el tema de calica pero lo que les importa más es el dinero el negocio lo mercantil no la salud es este doble discurso esta doble moral esta hipocresía pues vamos a esperar a ver qué sucede porque no este pone las imágenes porque ayuda mucho y también que nos apoyen los auténticos defensores del ambiente del medio ambiente no los pseudoambientalistas ¿dónde están? que deben haber en estados unidos aquí hay muchísimos viven allá en playa del carmen este se la pasan muy bien nada más cuestionándonos a nosotros porque reciben financiamiento del extranjero pero miren lo que hacen estas empresas es calica pero en estados unidos es vulcan una empresa famosísima y ya tienen diputados de estados unidos ya tienen una campaña en contra de nosotros ¿qué hubo le amigos? Gustavo Alaniz paliza a los pseudoambientalistas AMLO los tenían maiceados hasta con maíz transgénico con razón nipió cuando Texcoco Escaret Vulcan y los que faltan Gustavo Alaniz cobro ochocientos mil pesos por su anuencia en la construcción del aeropuerto de Texcoco uno de estos ambientalistas que están en contra del tren Maya cobro ochocientos mil pesos Gustavo Alaniz para dar su anuencia en la construcción del aeropuerto en Texcoco a todos los tenían ahí este bien atendidos maiciados ya está con maíz ahí sí maíz transgénico ay dios mío quiero ver Eugenio Derbez quiero ver a todo este séquito de vividores a todos estos falsos ambientalistas verdad defendiendo los pueblos Maya que están prácticamente pues haciendo su lucha señores señores cuál es su comentario cuál es su punto de vista se lo voy a agradecer muchísimo póngale like comente y comparte soy Polopuga nos vemos en el siguiente muchas gracias gracias